Y con ustedes uno de los protagonistas de la película del celibato, el primer actor Víctor Cámara. Hola amigos, les habla Víctor Cámara, quiero saludarlos e invitarlos para que junto conmigo hagamos una obra maravillosa que es ayudar a la Fundación Infantil Niños Sin Hogar en el Mundo. Con nuestra participación, con nuestra donación, vamos a darle felicidad a muchos niños en el mundo. Recuerden, tu donación es importante, te esperamos. Y feliz Navidad y un próspero año humano.